¿Por qué buscar guía a través de alguna otra persona? ¿Por qué no acudir a mí directamente? ¿No sabes que yo estoy dentro de ti? ¿No sabes que yo estoy aquí para dar respuesta a todas las preguntas, para ayudar a resolver todos los problemas, y para guiarte y dirigir cada uno de tus pasos, si me lo permites? Nunca me impongo a nadie, tienes que escoger buscarme y encontrarme, y cuando lo hagas, yo estoy aquí esperando a tomar las riendas, esperando a derramar amor sobre ti y a través de ti, esperando a mostrarte el camino. Una vez hayas elegido y me permitas tomar el mando, podrás abandonarte y sencillamente seguir mis instrucciones paso a paso. Verás producirse mis glorias y maravillas, y verás milagros tras milagros sucederse en tu vida. Sabrás que nada ni nadie se interpondrán ante algo que sea recto y tenga todas mis bendiciones, porque eso ocurrirá en el momento justo, con auténtica perfección. Yo soy el que yo soy y estoy en ti, encuéntrame. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con 5 amigos a quien creas que este video le puede servir. Así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.